Hola gente, aquí Moco de nuevo, comentando otro... 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 otro let's play, es que si me vais un poquito vocalizando raro también, es que me he quemado con la comida y tengo la lengua, vamos, a chicharrar, me hacer una pequeña boja y bueno, haré lo que se pueda. Me produce mucha saliva, como veis caemos en la selva y tenemos que andar con sigilo, creo que lo que tengo abajo es un radar para detectar a los enemigos, así que nada, mucho cuidado, ahí hay dos. Si lo veis, lo siento yo o no, ¿eh? Estoy un poquito especial. Ahí hay uno... Se supone que no tenemos que matar a nadie, porque matemos pues a chichazo. Con cuidado... Oh, compañero... Será por aquí... Ahí hay uno... Uff, hay mucha peña ahí, ¿eh? Pasamos de ello, pasamos de... Por ahí no es... Por aquí... ¡No joda! ¡Irradia izquierda, izquierda! ¡Ay! ¡Ahí... ... ... ¡Suelta el arma! ¡Uy! ¡No jodas! ¡Uy, uy, 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 uy! No me lo estoy creyendo Pues nada, ¿nos vamos a cargar a otro mundo aquí? Vale, nos están buscando ¡Uf, uf, 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 uf! De la que nos hemos librado, colega Que potra Mira donde cayó el avión Vale Que encima no sé si el arma tiene... Creo que lo tiene silenciado Vale, rodeadito, ¿no? Vale, vale, vale Aquí ha cazapado Veo uno Ahí hay otro Es que me ganaba, eh, tío Están muy, muy ciegos, eh Corre ¡Mierda! Uy, 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 uy Date la vuelta Somos unos expertos, eh, tío Ya estaremos cerca, ¿no? Logas Lo vemos en el mostrador Vale Uy, 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 uy No me fío ni un pelo Me quemo un poco y esta hoja Vamos allá calladito Si viene pa' nosotros Vamos a dejarlo pasar No, no venga Vale Creo que es por aquí No No hay nadie, ¿no? Sí, por aquí Vamos, digo yo Oh, qué susto Cabrones ¿Dónde está el reino de Melodón? ¿Cuántos hombres había en ese avión? ¿Qué? Lo vemos Cuando empiece el jaleo Agáchese Logan, adelante Vale Bien, bien, bien Somos unos poquitos ya, eh Vale Bien, chicos Mako nos recogerá a dos kilómetros ¿Qué coño es eso? En cualquier caso No les ofrezcamos un blanco fácil Cruzamos rápido y en silencio Volveremos a casa Vale, pero dame un arma, ¿o qué? Parece un helicóptero por delante Ya lo oigo Estos cañones no les hacen la vida nada fácil Pues entonces lo aprovecharemos ¿Pero dame un arma? Esta gente con sus AK Con sus comandos Estoy aquí como una pipa Como un desgraciado Ah, hostia Ha soltado gente ¿Es que lo escondemos? Mira, ahí no veo a nadie Que os da Que vaya el primero Porque es que no me fío Vale, vale Pues yo no los veo Ah, vale Venga ya, hombre Mira Por lo menos nos han visto Un poquito de realismo Porque vaya tela, vamos Pfff Oh Coño Ey, ¿qué quiere que haga yo con esto? Si es que Joder Hostia Hostia Que están aquí Los camuflados, tío Vale Vamos, joder Ay, 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 ay Espérate Pon, chaval Como una pipa, ¿no? Esto está mejor Wow Lo que tenemos Uf, ya verá aquí Es que no veo nada Yo estoy muy docegato, hombre Ahí está ¿Dónde más? ¿Dónde más? Allí O sea, ¿no? Te sigo, papá Elías Eres 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 Moro Qué bonito, macho Cómo no Venga ya, hombre Espere en los árboles Deje que pase Estupendo Avancen en silencio y agachados Nos vemos en la loma Al otro lado Detrás de mí Vila de a uno Vale Mucho cuidado, chicos Agachense Ya verá que nos van a ver Agachense Otro puto rollo Bueno, sigamos avanzando Casi hemos llegado al río Bien, hey ¡Aquí está el 1-3! Llegamos al río ¡Lo que no hace esta mierda! ¡Uoh! ¡Joder! Eso es nuclear La bomba nuclear ¡Llega el aerocuptor! ¡Va a llegar ya! ¡La oreja! ¡No se muevan! ¿Qué? ¿Qué pasa? Ah, vale Un aerocuptor Vale, vale Vale, vale 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 No entiendo ¿Y qué? ¿Saltamos por aquí o qué? No jodas Como que me dejan solo Vale Vale Pues tenemos que ir al helicóptero y nos salvamos VAMOOOOOOOS mi padre esta mayor para hacer estas cosas pasa, no puedo ya era hora ¿No me ayuda o qué? ¡Eh, Riley! ¡Oh, wey, wey! Vale, vale. ¡Nieve! Vale, esto me gusta más, tío. Vale. Más que suficiente, chavales. ¡Joder, macho! ¡Torre de radio, derecha! ¡Está caído! ¡Hay tres en la torre de mando de la izquierda! ¡Liquidémoslo! Vale, de acuerdo. Yo me encargo de este, que está ahí pescando. ¡Pum! Vale, pues yo elijo a este. ¡Oh, qué profesional, eh! Los dos. Logan, izquierda. Cubra a Keegan. Y quita ese cuerpo. Lo veo desde aquí. Cash, quédese atrás. ¡Cúbrame! Kick Redbird está asegurado. ¿Y la patrulla? Han pasado el perímetro exterior. Van para allá, según lo previsto. Se acerca la patrulla. A jugar. Hostia, y yo escondiéndome, ¿sabes? Estamos aquí tocamuflados. ¡Para carajo! Venga, arranca. Toca un paseíto. Las distancias y minimicen los disparos tras el apagón. Hesh, prepárese para conectarse al sistema al llegar a seguridad. Vale. Scarecrow, hemos conseguido un vehículo y estamos listos para ir hacia Blackbird. Recibido. Blackbird está tranquilo. Pasen a la recuperación. ¡Puaj! ¡Mira! ¡Qué granito! ¡Eh, qué bonito! Apagado a él. Vale. Vamos, llegamos a un punto del control. Bien, 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 bien. Pero nos podemos ir a tiro ya, ¿eh? Pero bueno, vamos a peña. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Vamos, hombre! ¡Corre! ¡Eh! ¡Tú, chú, chú, chú! ¿Te vemos como así? ¿Vale? ¡Haga limpieza! ¡Segura, segura, segura, segura! ¡Vamos! ¡Sala despejada! ¡Segura avanzando! ¡No tenemos mucho tiempo! Se han quedado como diciendo... Pero, eh, a ver... ¿Por qué? ¿Por qué? Yo también soy unos putos profesionales, ¿eh? ¿No me da tiempo de matar a ninguno? ¡Madre mía! ¿Qué haces de sangre, colega? ¡Venga como se ve! ¡Fua! ¡Vamos! Tiene pinta de ser estos... Laboratorios y de nada. ¡Vale, yo os cubro! ¡Ni a ver, ni nadie! ¡Pues nada! ¡Yo me quedo aquí agazapado! ¡Ah, no! ¡Vale, vale! ¡Tengo yo que taladra! ¡Vale, aparta! ¡Un taladro que perforará el cielo! Hay un anime que está muy, muy guapo De... Vale, me está pasando la puerta ¡Pierda! No sé ni que ha pasado, pero bueno Creo que esta es la trama de la cuenta Lo que decía Un anime que llama Tengen Topaz Gurren Lagann Y la verdad es que está muy... Muy bien Una acción que no veo Os la recomiendo Si os gusta el anime ¡Venga, vamos a hacer lo que... ¡Joder! ¡Qué topezo, eh! ¡Fuera cierres hidráulicos! ¡Vale, vale! ¡Esposivo listo! ¡Prendan la termita! ¡Ajá! ¡Retrofé! ¡Ajá! ¿Pero explota o no explota? Vale, vale ¡Uh! ¡Lagueazo, legazo! ¡Me cago en...! ¡Cuando disparo! Ya esta muerto De nuevo te levantes Yo te cubro compañero Anda Tio pero si se has cruzado Me cago en la puta Despejado Vale Fumuso que te escondas ahi colega Mierda, te voy a acusillar A ver Cuidado con lo científico A ver que pase Ni tanto colega Le pego en toda la cabeza Y esta vivo Ahora Voy 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 A ver Cambiando al pasillo sur El enemigo converge en su posición Mira por ahi llegan Veo una actividad mínima La que tengo aquí montada Por ahora no esta en el radar Cuidado con las esquinas Y esta ya ha matado Cabronazo Enemigos en el edificio circular Despacio A ver despacio pero no pisando cartones Quien se entiende No nos han dicho no Oh el capitán gonzalez Ya vine hacia aqui Buah Chaval Cojones Si vas a apuñalar a alguien avisante Si puede claro Cabron Mírase como ha dado la vuelta Mira No te arrastre Arrastrate Y vuélvete Y vuélvete a arrastrar Vale, he fallado pero os ha muerto Mierda Con la Franco no, ni de coño He cambiado la Franco Y esta tampoco He de aguantarla Y a ver que Si muerto munición Vale Aquí esta Vale 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 Para equiparte con torreta Con torreta Con torreta Oe Aquí Coja minas de las bolsas Un Climber Un Climber Un Climber por aquí Un Climber por acá Un Climber por aquí Climber por acá Y ahora por si entran por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Que Whoaaa número Minas chaval Que guapetón Por aquí Por aquí Me las guardo también Soy mejor con la Franco Que con la puta matralleta Madre mía POM POM Un tiro Un caído Joder, tengo Climo, ¿no? Coño Vale Vale, está explotado Está explotado Está explotado Que locura, ¿eh? Ay, 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 ay Que me dispara Joder, mía Le queda un trocito a esto, ¿eh? Estoy aquí No me ven Ah, ah, ah Vuelvan aquí ¿Vuelvan aquí? ¿Dónde? Oh, madre mía Eso tarda mucho, ¿eh, tío? Está tardando un quintá No recargue Uf, madre mía Vale, matarlo, matarlo Pero cabrones, matarlo Venga, que ya casi está Vámonos Yo me pilla de aquí Pero vamos Vámonos Pues nada Es que hay, cabrón Mira, un cochecito Para escapar Ah, no No, porque No hay acceso Hay un fello en el sistema Vale, pues ya Hora 23.56 Vale Saldremos por donde hemos venido Bajen las armas Pero atentos No desentonemos Échele una mano Coge No disparen A menos que quieran salir A tiro limpio Allá vamos Nos hacemos como que Nos han invadido a nosotros A ver como Que puto amo Tío Están empezando a reunir a su propia gente Eso ya lo vemos Les sugeriría que empezarán a darse más prisa Y debemos asegurar el perímetro Por favor Que no nos descubran Que hay un puñado No los mire, no los mire Venga aquí amigo Partimos el vídeo Ya lo consiguieron Vale, vale Uy, ese perrito nos ladra Parece un loco Vale, vale Como el que no quiere la cosa Eje, ¿qué pasa Pedro? Eje, Enrique Hasta mañana Uff Nada Una jornada completa Vamos Vamos Bueno, un control Uy, me disparasen yo Vale Uff Matalleta y todo Hostia puta Cabrones Volad por los aires Que están adelante Uff Otro menos Hostia que guapo Tío Uff 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 Uy, 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 uy Estamos a un toque A un toque Vale, vale Ya pasó, ya pasó Ya pasó Caral Que no le doy macho Le doy paquete Uy Uy Al fin Madre mía Madre mía Me gusta peña, eh Uy, si muere What? What? ¿Qué? Uff Te lo meto Al carajo Tome 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 Woh What the fuck? Vale, vale Fue a ver los metros Oye, te he cumplido Oye, yo he cumplido su programa de luna fábrica junto al puerto de la tercera flota controla toda esa costa por eso nos dirigimos al sur para realizar un ataque de distracción a su plataforma atlas en pleno paso de él queda muy por detrás de las líneas qué ventaja tiene tomar la hora la atlas proporciona combustible de abastecimiento a la aceleración no quiero que tomen las las quiero que la hundan de acuerdo de acuerdo en posición igualmente tenemos visual llega la última patrulla recibido han llegado afirmativo están todos nos vemos arriba logan la cámara en marcha que coño hostia cargas listas y todo el mundo en casa vamos a presentarnos de golpe que caigan no las voy a detonar dado que aquí lo vamos a dejar mira lo que nos espera para el próximo capítulo increíble bueno espero que os haya gustado like comentario favoritos suscribíos si no lo estáis y bueno venga hasta el próximo capítulo